Los operativos de bloqueo son claves para evitar la propagación de la enfermedad y al detectarse dos casos de dengue en la ciudad, desde el área de salud del municipio, recorrieron la zona de Avenida Freire y Obispo Gelabert, llevando adelante estas acciones preventivas. Tenemos dos casos positivos de dengue acá en esta manzana, por ende tenemos que activar acciones de bloqueo, lo que consiste en poder intervenir la manzana donde están los casos y las ocho manzanas de alrededor. Con tres acciones fundamentales, primero la búsqueda de febriles, o sea personas que hayan estado con síntomas compatibles con dengue, sobre todo con fiebre, para poder identificarlos y que puedan hacerse un muestreo y poder discernir si llega a ser dengue o no, para poder contener el brote. Por otro lado, la fumigación, que es súper importante para poder encontrar el mosquito que pueda estar infectado, que se mueve 100, 150 metros a la redonda, por eso intervenimos las ocho manzanas de alrededor. La fumigación es súper importante, por eso le pedimos a los vecinos que accedan a la fumigación, siempre tratamos de que sea intradomiciliaria y en su patio, pero bueno, por ahí por ciertas cuestiones no muchos acceden y tratamos de que aprovechen esta situación, porque hacemos estas fumigaciones intradomiciliarias solo en el contexto de brote y no es algo que se pueda reprogramar. ¿Hay otro caso u otros casos sospechosos en la ciudad? Por ahora los casos que tuvimos fueron estos, sí, otros casos se fueron, digamos, como descartando por otras cuestiones, así que tratamos de intervenir y de llegar lo antes posible. El descacharrado sigue siendo fundamental para evitar la reproducción del mosquito que contagia la enfermedad. Agua limpia en piletines y piletas no genera riesgo, si lo hacen lugares muchas veces a los que no les prestamos atención en casa. Algunos ejemplos. Los más riesgosos son los que menos les prestamos atención y son los más pequeños. Las grandes acumulaciones de agua no son atractivas para el mosquito y sobre todo si están al sol directo. Si bien es un mosquito que le gusta la temperatura elevada, es un mosquito que se cría, digamos, en lugares a la sombra. Entonces, el bebedero del perro, la plantita acuática, el baldecito que quedó en el patio, el que juntamos el agua de lluvia, las cubiertas, las botellas, muchas botellas que guardamos de cerveza, de otras cuestiones que son retornables, tratar de tenerlas boca abajo, todos los juguetitos de los niños que quedan a la intemperie, y después lo que son incluso las plantas que son de hoja dura, que tienen hoja curva, las canaletas tapadas, esos son los reservorios más comunes y son los más pequeños y por ahí los que les prestamos menos atención. Las grandes detenciones de agua no son su hábitat habitual y además cuando están cloradas y demás disminuye mucho el crecimiento del mosquito. Este mosquito en particular, el que transmite esta enfermedad, pica más que nada a primeras horas de la mañana, últimas horas de la noche, de la tardecita. Entonces, si bien por ahí no podemos tener la práctica constante de tener el repelente cada cuatro horas o cada dos horas, siempre leer qué es lo que dice el repelente, cuánto dura su acción para poder reponerlo, tratar de por lo menos insistir en este horario en particular, que es cuando más pica.